Hablemos un poco de aquellos hábitos erróneos que nos desgastan y que consumen gran parte de nuestra energía y nuestro tiempo de vida en cuestiones inútiles que sólo generan desgaste, desarmonía, hastío, duda y confusión. Este error que nos han querido implantar aquellos que directa o indirectamente han tenido la oportunidad de educarnos a través de un ejemplo no muchas veces correcto o apropiado para nuestra evolución en espíritu y conciencia como esas enseñanzas erróneas y esos implantes negativos hoy a muchos afectan en su búsqueda de sí mismos y de su propio propósito divino y existencial. ¿Cómo es, por ejemplo, el intento erróneo e inútil de competir o de llamar la atención o de buscar fama, popularidad o seguidores? Cada uno es único, importante, necesario e irrepetible y todos estamos en un proceso infinito y eterno de aprendizaje. Ante el único creador todos somos igualmente amados, necesarios e importantes por lo tanto, ¿para qué gastar inútilmente tiempo y energía de vida en intentar sobresalir, ser más que el otro o captar la atención del otro cuando todo lo que deviene de lo superior sucede natural y espontáneamente de forma consecuente a lo que nosotros irradiamos a nuestro entorno y a nuestro alrededor? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si sos lo que sos, un ser de luz y amor y manifestas ese amor hacia todos y todo lo existente a tu alrededor por ley de causa y defecto, va a regresar a ti y a tu vida aquello que sembras hoy. La vida es aquí y ahora la siembra es opcional, la cosecha obligatoria no necesitas ni fama, ni popularidad, ni seguidores porque con lo que sos, estás transformándote en el ejemplo vivo para aquellos que te rodean y que realmente necesitan aprender igual que tú y que no necesitan sentir la diferencia